Clasificación del objeto. Euclid. Procedimientos especiales de contención. La franquicia Garfield debe permanecer activa y exitosa el mayor tiempo posible. Se proveerá financiamiento a cualquier proyecto mediático de Garfield a través de empresas pantalla de la Fundación presentes en las industrias del cómic y cine. Los agentes infiltrados en Paus, Incorporated 1 y Universal Uclid 2 colocarán agentes meméticos específicos en tiras cómicas salientes, lo que fomentará la conservación de una importante base de fans de Garfield y disuadirá a Jim Davis de descontinuar Garfield. Los agentes deben vigilar a las personas con un riesgo significativo de sufrir un ataque por parte de SCP-3166. En caso de una manifestación de SCP-3166, los agentes deberán utilizar la lasaña congelada suministrada para alejar a SCP-3166 de su objetivo y despacharlo una vez que esté fuera de la vista del público. A los testigos se les administrarán amnésicos según su nivel de exposición. Descripción. SCP-3166 es una entidad humanoide de 2,1 metros de alto, de presunta naturaleza patafísica, conocida por manifestarse durante los periodos en que la franquicia mediática de Garfield experimenta malos resultados en términos de recepción pública. La capa exterior del cuerpo de SCP-3166 se asemeja a un traje crudamente hecho del personaje Garfield, que la inspección de campo ha demostrado estar compuesto de piel de gato legítima. Sin embargo, el análisis de la composición de SCP-3166 en el campo ha mostrado que su masa interior está compuesta enteramente de pasta. Específicamente, lasaña. Una vez cumplidos los criterios para su manifestación, SCP-3166 aparecerá en las cercanías de un individuo adecuado, en adelante denominado el objetivo, y se desplazará hacia su ubicación. Los objetivos conocidos de SCP-3166 han incluido Individuos prominentemente involucrados en medios de comunicación rivales de la franquicia Garfield Individuos anteriormente involucrados en la producción de la tira cómica Garfield Individuos involucrados en parodías de la franquicia Garfield Críticos vocales de la franquicia Garfield El creador de Garfield, Jim Davis III al alcanzar su objetivo, SCP-3166 intentará infligirles daño corporal a través de una mezcla de fuerza contundente Utilizando objetos cercanos y la alimentación forzada de lasaña, obtenida a través del autodestripamiento Durante este proceso, SCP-3166 vocalizará maullidos, ronroneos, y chillidos como los de un gato extremadamente agitado La lasaña fuera de la masa de SCP-3166 ha demostrado ser un zobo eficaz para la entidad Ya que al verla, SCP-3166 abandonará su objetivo original e intentará incorporar la pasta a sí mismo SCP-3166 se manifestó por primera vez el 23 de octubre de 1989 en las oficinas de United Media en Chicago Quienes eran los editores de la tira cómica Garfield en ese momento Al manifestarse, SCP-3166 deambuló por las oficinas de manera confusa y angustiada Antes de agredir indiscriminadamente a cualquier persona presente después de que seguridad trató de aprehenderlo Se desmanifestó 20 minutos después Los agentes de la fundación que respondieron a la situación distribuyeron amnésicos según fuera necesario A lo largo de la semana siguiente, se produjeron manifestaciones similares en varias oficinas de United Media en todo el país Que concluyeron el 29 de octubre de 1989 A partir de esa fecha, SCP-3166 modificó su comportamiento a su forma actual Ver la semana de las tiras cómicas Garfield a partir del 23 de octubre de 1989 en el documento suplementario 3166-1 Para un contexto adicional sobre la revolución patafísica Inicialmente, las personas involucradas en la producción de las tiras cómicas de Garfield afirmaron no tener memoria de haber trabajado en las tiras de esa semana Todos los investigadores que trabajan en la contención de SCP-3166 deben familiarizarse con este material Anexo 3166-1 Usando muestras de tejido tomadas por el agente Muller durante la manifestación más reciente de SCP-3166 El análisis genético de la carne presente dentro de la lasaña ha mostrado que es genéticamente idéntica a la del creador de Garfield Jim Davis Actualmente, las implicaciones de esto no están claras Sin embargo, durante la vigilancia del señor Davis por los equipos de contención Se ha quejado de varias picaduras de mosquitos en la noche en varias ocasiones Que precedieron a la manifestación de SCP-3166